Se nos va volando este programa, realmente. Es un programa que es como la arena entre los dedos cuando estás en vacaciones. Te desaparece. Cuando querés acordar, ya tenés que ir a comprar los alfajores para pegar la vuelta. Hola, Martín Ripari, ¿cómo estás? Hola, Pablito, ¿cómo va? Bien, acá andamos, con Mati, con Gastón, escuchándote. Estaba pensando que cuando un programa te queda corto, y se pasa rápido, y te quedan cosas afuera, porque está bien hecho. Bueno. Ni más ni menos. Y después está puro contenido también. Escuchame. Ayer llegamos a contar, porque fue sobre esta hora que terminaba la reunión de la mesa de enlace con el gobierno, presidente de la nación, canciller Felipe Solá, Luis Basterra, ministro de la industria, creo que estaba Santiago Cafiero, la plana mayor del gobierno, y hablaron los referentes de la mesa de enlace, hablaron los dirigentes del campo. Hoy que estamos un poco precisando algunos términos. Me gustaría escuchar tu mirada a propósito de qué hablamos cuando hablamos del campo en la Argentina. Cuando hablamos del campo en la Argentina, hablamos de los ricos del campo. Hablamos de los que, como decimos siempre, se quedaron con la mayor parte de la torta de la tierra después de la conquista del desierto. Los peraltarramos, los peraltarramos, los peraltarramos, los peraltarramos, luro, y es cabecera del partido de general puerredón. Por ejemplo, donde, si vos vas al... hay un complejo de piletas, de juegos de agua y de campamento que está, vos vas por Edison, llegás a Mario Bravo, cruzás Mario Bravo y le entras derecho. Pasás por el barrio Rumenco, que es un barrio exclusivo, un country exclusivo que se llama Mario Plata, y llegás a este predio. Pasás a ese predio y cuando se termina la ruta, que tenés que doblar hacia la izquierda, cosa que a mí me gusta hacer bastante, te tocás con una cantidad de campos infernales, todos cercados, que no tienen fin. Y ese campo, los dueños de esos campos son de apellido Martínez de Hoz, por ejemplo. Bueno, todos estos apellidos de los que yo te estoy hablando son los apellidos representados por la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA, ellos no representan al pequeño productor. No representan a Ripari, Mercado y Compañía. Porque Ripari, Mercado y Compañía deben tener dos o tres hectáreas, ponele diez, donde siembran un poco de... alguna hortaliza, algún cereal, si tienen suerte. ¿Tienen la suerte por ahí de crear cien cabezas de ganado? Sí. Ponele. Y ahí ya empezamos a ver cuáles son míos y cuáles son tuyos. Es decir, esta gente que fue a reunirse ayer con Alberto, son los representantes reales del poder real. Son los que tienen la sartén por el mango de la Argentina desde 1870 para acá, como mínimo, como siempre digo, regalándoles todo el rey. Entonces, que esta gente salga de esa reunión diciendo que ellos no son formadores de precios es, como mínimo, una tomada de pelo, como mínimo. Claro. ¿Cómo no va a ser formador de precios el campo rico? El campo poderoso. No, porque aparte, perdóname la interrupción, porque viene justo con esto que estás diciendo. Hay una lógica que es la siguiente. ¿Aumenta el trigo? ¿Aumenta el pan? Claro. Viste, si esto fuera una película, no más preguntas, señor juez, explícame esa. No lo quiero simplificar, digamos. Es más complejo, obviamente. Y no solamente eso. Aumenta la nafta, aumenta el pan. Claro. Es sencillo. A lo mejor, no son formadores directos del precio. O tan directos como la influencia que tiene en la formación de los precios el combustible, que es el motor de todo. Pero, macho, a ver. O sea, vos formás precio cuando del 100% que tenés para distribuir, el 80% lo mandás para afuera. Al bajar la oferta a nivel local y la demanda ser la misma, en términos de oferta la demanda sube. Por lo cual, si la demanda sube, sube el precio. Entonces, ¿formás o no formás precio? ¿No forman precio ustedes, muchachos? Los espero de a uno, ¿eh? De a uno. Y con la mano derecha atada los espero. Seguro le daban a 43 días. Porque no tienen forma de poder sostener un solo argumento de los que presentan, Pablo. Uno no pueden sostener. Ahora, en el gobierno plantean, y vos lo sabrás también, que, bueno, esa es una parte del campo, es una representación, pero ellos apuestan a tener un diálogo más fluido y mejor con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino, que involucra no solamente empresas directamente del sector primario, sino también elaboradoras de productos derivados del campo, ¿no? Que obviamente le agregan valor y demás. Hay también miradas distintas dentro del mismo sector, ¿no? Y que tienen que ver con proyecto de país, en definitiva. Por supuesto. A ver, ¿de dónde era presidente Bussi? Que se me... De Federación Agraria. De la Federación Agraria. Claro. La Federación Agraria. La Federación Agraria es la oveja negra del campo. ¿Por qué? Porque la Federación Agraria sí busca el crecimiento del sector parejo para todos, para el que más tiene y para el que menos tiene. Y con una intención manifiesta de hacer la repartija más justa. Claro. Y es más, dentro de la sociedad rural tienen una grieta. Porque lo tienen al de Córdoba, que ahora se me va el nombre, porque estoy hablando de memoria y esto me... Pedro Salas. Hablamos el año pasado con él acá, sí. Pedro Salas. Es un tipo que es la mosca blanca del enjambre. Porque va en contra de todos los preceptos y de todo el decálogo gorilazo de la sociedad rural. Claro. Ahora es que este... Lo que busca el tipo es que haya competitividad en el mercado interno. Mirámos lo que busca. Algo que debiera ser natural. Que era natural en su momento cuando existían, con algunos matices absolutamente discutibles, pero que intrínsecamente, que vertebralmente estaban bien aplicados, que eran la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Dakar. Sí, los mecanismos reguladores del Estado. Yo ayer lo decía, países como Japón o como Vietnam, que tienen su producción principal, por ejemplo, en el arroz y son grandes consumidores, también exportan. Pero a nadie se le ocurre, ni en Japón ni en Vietnam, sistemas bien distintos, exportar pasando por encima lo que decide el Estado, que se puede exportar o no se puede exportar. Porque lo primero que hacen los japoneses, que son 120 millones, y los vietnamitas, que son casi 100 millones, es garantizar el morfi para su sociedad. Y hablamos de dos países bien distintos, claro. Claro, por supuesto. Si acá nos llenamos la boca hablando de que somos un país con capacidad productiva para 400 millones de personas. Con lo que nosotros producimos de materia prima. No te digo, si nos pusiéramos a procesar la materia prima que nosotros generamos acá, le daríamos de comer a 1.000 millones de tipos. Pero solamente con la materia prima. Le damos de comer a 400 millones de personas. No puede ser que haya 40 millones, 45 millones de habitantes, de los cuales 22 millones y medio tienen hambre. Claro. Esto es sencillo. Porque esta gente, que habla de las amenazas del gobierno, lo que pretende es que nosotros paguemos con sueldos en pesos el valor en dólares de lo que ellos venden afuera a Francia, a Pakistán, a Turquía, a Rusia. Yo le vendo a los rusos el 500 dólares el kilo vivo. Si a vos te sirve, pagamelo y si no se lo vendo a los rusos. ¿Eso quién se lo dicen? Al pobre tipo que labura 12 horas por día por 40 lucas por mes. Claro. No, además cuando escuchás... 40 lucas nacionales. Sí, sí, sí. Cuando escuchás ciertos discursos de dirigentes del campo, te dan ganas de decir, Señor, ¿me pasa el CBU que le transfiero por lo menos 200 pesos para ver si compro un paquete de yerba y tomar un mate cocido a la noche? Porque lloran tanta miseria. Lloran tanta miseria. Lloran toda la vida. Pero es una cosa tremenda. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, porque me interesa también pensar en el gobierno del otro lado. Hay, obviamente hay una serie de interpretaciones muy dispares, pero fíjate hoy La Nación, como lo titula en su edición impresa, las banderas que la Mesa de Enlace plantó ante Fernández y el rol de Solá. Hablamos del canciller Felipe Solá, un hombre que conoce el tema, es ingeniero agrónomo y fue 10 años secretario de Agricultura de Carlos Menem durante la década del 90. El propio Jorge Chemes de Confederaciones Rurales dice que reconoce en el aporte que hizo Solá. Digo, también en el gobierno que decía, hay miradas muy distintas sobre cómo abordar esta temática. A ver... Y lo de Solá lo dejo muy abierto y es para un capítulo entero. Es más, te dejo el título y trabajémoslo en conjunto y le digo también a mis compañeros, Gastón, a Mati. Por supuesto. El círculo Solá. ¿Qué círculo viene a cerrar Solá 30 años después de su llegada a la política grande en la Argentina? 30 años después, el círculo de Solá. Sería... Si empezamos ahora no terminamos más. Por eso digo, hagamos un asterisco y lo retomamos en otro momento. En vez del círculo du Soleil... Sí, el círculo de Solá. Pero dime quién es el medio y cuál es el título. La Nación. Y el título textual es, por eso digo, cómo destacan el tema de la reunión de ayer, que hoy estamos comentando centralmente en la columna, estamos con Martín Ripari, las banderas que la mesa de enlace plantó ante Fernández y el rol de Solá. No habla del ministro de Agricultura en el título, creo que no lo menciona toda la nota. Lo pone en el título a Solá, al canciller. Porque no le interesa. A ver, la Nación es el diario... A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo el diario de la Nación, ¿por qué lo respeto? Porque fue toda la vida lo mismo. La Nación desde su concepción, en el año 1870, tercer diario en aparición en la República Argentina después del diario La Capital del Rosario de Ovidio Lagos en el año 1867, y del diario La Prensa, creación de José Clemente Paz en 1869, el tercero fue el diario de la Nación de la mano de Bartolomé Mitre. Y toda la vida fue lo mismo. Toda la vida respondió a los mismos intereses. Por lo cual yo lo respeto desde ese lugar. Por supuesto, no estoy de acuerdo en absolutamente nada de lo que pregonan ni de los intereses para los que juegan. Pero sí lo respeto en la necesidad intelectual. Entonces, desde ese lugar de honestidad intelectual, hay que entender que la Nación va a titular en función de lo que le conviene, no solamente para engordarle la vista y el ego a quienes lo consumen, sino también para dejar en claro para qué lado patea. A Fernández lo nombra como Fernández, ni siquiera como el presidente. ¿Cuántos Fernández hay en la guía? Dos millones. Sí. Bueno, entonces, ese es Fernández. Ese es el fulano que está ocasionalmente representando un gobierno que no nos gusta. Eso dice la Nación. Y a Solá lo destacan justamente porque llega a la política de la mano del Judas, de la causa nacional y popular, que es Carlos Menem, Carlos Menem Iscariote, lo podemos llamar si se quiere, respondiendo, por supuesto, a esos grandes intereses. Y te cierro... Yo todavía no le tengo muy sacada la ficha, no le tengo muy sacada la ficha, a Solá sí, yo la tengo recontra sacada, pero no le tengo muy sacada la ficha en cuanto al rol que ocupa en este gobierno. ¿Qué tenía que hacer Solá ayer ahí siendo canciller? Sí, la pregunta también es ¿qué hace Solá siendo canciller? ¿Entendés? Entonces, eso... Por un lado me despisa, por otro lado confirma determinadas cosas que por ahora me voy a reservar. Me dejás de leerte el último párrafo de la crónica de La Nación, que la firma, además citamos bien la fuente, como hacemos siempre, el periodista Fernando Bertelo, Fernando Bertelo, en La Nación de hoy, como dato de color, último párrafo de la nota, en donde no nombra al ministro de Agricultura, no lo nombra directamente, no aparece, sí a los cuatro de la mesa de enlace y al presidente, en el párrafo final, dice, como dato de color, en la reunión de la que también participó el canciller Felipe Solá, paréntesis, ex secretario de Agricultura de Carlos Menem, los ruralistas notaron una activa participación de este funcionario. Solá nos apoyó muchísimo en todo momento, contó Chemes. Con eso cierra la nota. Hasta donde tengo recorrido, Chemes nos demintió esto, con lo cual vamos a dar crédito a la veracidad de la declaración. Solá nos apoyó muchísimo en todo momento, contó Chemes, cierra de esa forma la nota de la nación. Yo te propongo seguir hablando el rol de Felipe Solá, tipo que me cae fantásticamente bien, con el que he hablado algunas que otras veces, y es muy amable, y es muy simpático, y es muy temperamental por otra parte, pero que tiene un rol en la política argentina, en estos temas, muy importante, y del que no se habla demasiado. Sí, yo, dejame aportar esto, cuando la derecha te elogia, me confía. y la derecha elogia desconfiar, porque si la derecha dice que fulano, en este caso Solá, con todo respeto, por supuesto, no es que para mí Solá sea un fulano, no lo es, ni mucho menos, cuando la derecha dice Solá nos defendió, y algo malo para este lado de la grieta viene. Martín, la seguimos charlando, te parece, porque lo del campo, es más, te voy a reenviar ahora en este momento, o en cinco, cuando terminemos el programa, un laburo de mi amigo Ernesto Matos, Ernesto Matos es funcionario del Ministerio de Economía, director de investigación y... Tremendo economía. ...el tema de las economías regionales, labura específicamente ese tema en el Ministerio, y acaba de publicar, cosa que no tiene mucha difusión, un estudio sobre las economías regionales, un informe del Ministerio de Economía, que tiene como objetivo acercar una vida coyuntural sobre las principales producciones regionales, así que te lo voy a reenviar, y lo seguimos charlando, porque vale la pena instruirse, formarse, con datos además oficiales, sobre de qué hablamos cuando hablamos del campo. Este tema... ¿Me dejás abrir una portita? Sí, claro, este tema va a seguir y muchísimo, y está buenísimo que lo podamos charlar con vos también. Dejame abrir una portita que no tiene nada que ver con esto, pero que se lo propongo a los amigos que nos siguen, y ahí a la mesa. Muchas veces se habló de qué difícil debe haber sido ser Maradona, ¿no? Porque, por todo lo que ya sabemos, un tipo que no podía comer en un restaurante, no podía comer un helado ni ir a un cine, mucho menos salir a caminar por la calle que lo pidieron un día de semana. Entonces, hacía un paralelismo con el servicio. ¿Qué difícil debe ser ser la reta? ¿Cómo se puede convivir con tanta mentira juntas durante tantos años? ¿De qué manera se puede dormir en paz siendo la reta? Lo dejo abierto, lo charlamos cuando quiera. Es Martín Ripari, nos acompañó en este tramo de puro contenido a quien le mandamos un abrazo enorme. Martín, como siempre, gracias. Abrazo, gracias.